Pito al amor, pito al amor, pito al amor, pito al amor Y por amor me refiero a tu traseo, y al darle pito se te abre el apetito Pito al amor, pito al amor, pito al amor, pito al amor Y por amor me refiero a tu traseo, y al precipito porque siento que derrito Quiero darle pito, pito al amor, pito al amor Pito al amor, 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 pito al Quiero darle pito, pito sin conmón Y por amor me refiero a tu trasero